... Yo pensaba que el año pasado ya no se podía superar pero bueno, estaba equivocado porque este año pinta muchísimo mejor Es muy importante para nosotros que se hable de videojuegos y que se viva el videojuego en todas partes y Fan & Series se ha convertido en un referente para toda la industria Me ha gustado mucho que se vaya a dedicar bastante a la industria española que creo que es algo que entre todos debemos intentar potenciar un poco y más teniendo en cuenta que ahora tiene bastante empuje que hay gente que está luchando por salir adelante y que hay bastantes estudios que están intentando emerger Tenemos unos días allí en Bilbao para acceder a grandes talentos del videojuego y también a talentos que no lo son grandes porque están desjuntando ahora pero que algún día lo serán Cada vez son más importantes las celebridades del mundo del videojuego internacional que vienen al festival Cada vez son más importantes la gala de premios Cada vez es más importante todo lo que se hace allí, todo lo que se habla Me ha gustado por ejemplo que venga el creador de Tetris que es una historia bastante espectacular y ya es su historia del videojuego Tenéis un marco yo creo que inmejorable como el Museo Wengheim de Bilbao y luego invitáis a un país referente también en la industria digital como es Finlandia que creo que puede aportar bastante sustancia a esta quinta edición del festival Personalmente me gusta mucho que venga Team Schaefer porque es una de las figuras más históricas y más míticas del videojuego Las competiciones DJ Sport se han convertido en un sitio marcado en la agenda del año para los mejores equipos de España La verdad es que este año parece ser que es mejor y más grande y todo mucho más chulo, así que yo encantado, encantado y además encantado de poder ir Hay más contenido que nunca, hay más proyección internacional que nunca es que tiene buena pinta la edición de este año Yo creo que lo tiene todo y encima en Bilbao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!